La licenciada, la doctora, canta bellísima. Ah, va, va, va. Yo te lo dije que es Yolandita Monge. No, 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 mami, no. ¿Cómo es que tú te llamas, nena, otra vez? Nancy Álvarez. Nancy Álvarez, Nancy Álvarez. Siéntese, ¿ya vas a cantar? Sí, voy a cantar. Cántate algo que tú te sepas y yo me voy a poner ahí. ¿Tú no cante un tango otra vez? Va a pasar. Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un falso amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otra mujer Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos que no van a estar Para olvidar mi obstinación Por Dios lo vuelvo a recordar Me escuchar mi sonrisa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Y sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Me amará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas de mi cuna Y me abandoné un tutanco gris Quizás a ti te ire igual algún dolor sentimental Llora mi alma de pantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mil desvelos para ganar los de una vez Quiero acorachar mi corazón Para después poder brindar por los fracasos del hombre Me salpía de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia Y sentirme abandonada Y pensar que otro a su lado pronto, pronto Me hablara de amor Hermanos Yo no quiero revagarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas de mi cuna Y sentirme abandonada 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 Gracias.